Llegas feliz a mi vida Compartiendo tus vivencias Y yo te abrí la puerta De la alma mía Las penas, las alegrías Los desabores y los sueños Los despacios y los versos Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde reventa la flor Con el auxilio y la pan La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Yo canto cuando hago el surco Y hablo de lo que se calla el mundo Y planto semillas de esperanza Y lucho como una planta Queriendo crecer, rompiendo el cemento Así yo crepo, un dólar yunque mabú No hay en el tren, me llego dramabú Tu viengá andú, tu viengá andú Yo canto, acá Me levanté después de haber caído El mismo suelo que me dio caer Fue el que me ayudó a levantarme Recibí el consejo de mi madre Y lo atesoré en mi corazón para siempre Seré prudente ante el peligro inminente No dejaré influenciarme Por individuos que tenían un mal enfoque No venderé mi alma al diablo Solo por agradarles Yo voy complejo Y cada vez que salgo me ves Con la frente en alto Preparado estoy yo para empezar de nuevo Empecé mi carrera Como un solista caja en pinche leú El mismo de siempre Nos vemos luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!